Cuatro personas pierden la vida en un punto de droga, a donde hubo una balacera. En un trágico suceso, ocurrido la mañana del sábado, luego de unas horas de investigaciones, autoridades han logrado identificar a Jason Rijo, de unos 30 años de edad, como la cuarta persona cuya vida fue arrebatada por impactos de proyectil de arma de fuego en un supuesto punto de droga en la comunidad Arroyo Caña, ubicada en el municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa. Junto a Jason Rijo, perdieron la vida a otras tres personas en medio de una balacera por asuntos relacionados con estas sustancias ilícitas. Los demás fenecidos fueron identificados como Jeffrey Concepción Paredes, de 34 años, Juan Manuel Mordambiler, conocido como Alexis, de 34 años, y Cesar Inliranzo, de 28 años. Jason Rijo era oriundo del sector Catarey, ubicado en el municipio costero de Sabana de la Mar, provincia Atomayor. Su trágica muerte ha causado consternación en la ciudad Sabana la Marina, ya que antes de emigrar de esa demarcación, se dedicaba a cantar música urbana y también participaba en obras comunitarias. Junto a otros jóvenes, las autoridades han informado que, las investigaciones sobre este sangriento incidente, están en curso, aunque hasta el momento, se desconoce la identidad de las personas responsables de este. Desgarrador suceso. Durante el levantamiento de los cadáveres, familiares de las víctimas y numerosos curiosos, se acercaron al lugar para buscar información sobre lo sucedido, mientras las autoridades de homicidio realizaban su labor. Si eres nuevo en este canal, suscríbete para que estés enterado cada vez que que suba una noticia de lo que pasa hoy en día, y dale un me gusta a este video.